¡Se levanta hacia arriba para el Puma! ¡Se nos lleva el Puma! ¡Esta es! ¡Este es gol! ¡Se viene el Puma! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Gol! 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 ¡Puma! 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 ¡Gol! 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 Para gritarlo toda la tarde, en el del Puma justo aguantó la cabeza, la puso atrás. La pusieron en profundidad, el corredor enorme, el del corazón grandioso del Puma Rodríguez. Corrió, 30 metros desde el frontal Amoriconi. Se tiró con el revés desde abajo, en el arco del accidente del pan que no tiene su tránsito para salar al Puma Rodríguez. Corazón segundo, a los 43 minutos, el Puma pudo, quien dijo que todo está perdido, el Puma como siempre ha venido a ofrecer su corazón.